Enseguida vamos a retomar la comunicación con el alcalde de Máncora que ya estaría trabajando en las observaciones de la direza que catalogó la playa de Máncora y Bichayito como no aptas para los bañistas. ¿Por qué? Porque no contaba con baños y tampoco había una limpieza total en las playas. Gracias. Señor Manuel Cruz, alcalde de Máncora, ya estamos conectados con usted. ¿Me escucha? Sí, 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 le escucho. Sí. Le decía que usted ya está trabajando en las observaciones de la direza para que prontamente se levante esta observación de que Máncora no es una playa apta para los bañistas. Sí, así es. Ya nosotros hemos venido trabajando durante estas semanas, ya colocando contenedores de basura, poniendo baños químicos para que los pueblitos se sientan seguros de botar su residuo también, así como la utilización de los baños. Bueno, ¿por qué esta playa que es tan concurrida por los veraneantes no contaba con baños y tachos de basura? Bueno, lo que pasa es que acá, bueno, nuestras playas siempre están saludables, están limpias. El tema es que la direza, bueno, nunca nos recomendó, ¿no? Esa es la verdad. Recién hemos conversado con el ingeniero Néstor Rodríguez, director regional de fiscalización sanitaria, donde ya va a enviar un grupo de personal para poder levantar esas observaciones. Claro, pero más allá de las recomendaciones de la direza, estas playas que son tan visitadas, pues es necesario, ¿no? Que tengan contenedores de basura para que la gente pueda desechar sus residuos y los baños. ¿Cuántos baños se van a instalar o ya se han instalado? Bueno, ahorita están instalados tres en nuestras playas, están instalados tres. Y hemos solicitado otro pedido de tres más para poder continuar con esta solicitud de la direta, ¿no? Ajá. ¿Cuándo se supone que van a ir los trabajadores o representantes de la dirección regional de salud para verificar que la playa, en todo caso, ya estaría en óptimas condiciones para los grañantes? Sí, mire, este, el director regional va a venir a, va a enviar su personal a hacer una inspección. No nos ha confirmado el día, pero lo va a hacer lo más pronto, eso es lo que me ha comunicado. Claro, sobre todo porque ya estamos muy cerca de celebrar Año Nuevo y el que menos quiere acudir a la playa, alcalde. Claro, así es, lo que sí tenemos ya los contenedores todos ya en las diferentes zonas, donde siempre se aglomeran los turistas. Ya estamos ya, hemos instalado más o menos unos, unos kits. Ajá. También sería bueno trabajar en una campaña que busque generar conciencia en los visitantes con el tema de la basura, ¿no? Que no se acostumbren a botar la basura en la arena, que dejen sus desperdicios. A veces colillas de cigarro, botellas de plástico, se compran un helado, dejan ahí el palito, el vaso. Así es, así es, ya nosotros estamos dándoles recomendaciones para que todos los bañistas que vengan acá cumplan, ¿no?, con ese protocolo que nosotros tenemos. Estas playas son amplias, sinceramente. ¿Tienen una capacidad para recibir a cuántos visitantes? Sí, siempre han venido acá 10 mil turistas, que, bueno, la capacidad en el tema de hoteles, de restaurantes, la tenemos, ¿no? Como no la tienen, por ejemplo, los órganos, no la tiene el Ñuro, no la tiene el Cabo Blanco, ellos no la tienen, pero nosotros sí la tenemos. Tenemos una cantidad de hoteles que pueden albergar a más de 5 mil personas, ¿no? Estamos hablando de algunas observaciones, algunos puntos que tienen que ver más que nada con el tema de la salud, pero hablemos ahora de la seguridad. ¿Cuántos agentes policiales o de serenazgo tiene Máncora para brindar protección a los turistas? Sí, nosotros hemos elaborado un plan de contingencia ya, donde tenemos el apoyo de la policía, ya inclusive ya llegaron los salvavidas desde el día de ayer. Desde el día de ayer nosotros tenemos 57 serenazgos, tenemos 15 personas de fiscalización, tenemos policía municipal, y la policía sectorial de Talara también nos está enviando refuerzos para que puedan, nuestros bañistas puedan estar seguros, ¿no? Claro, y tranquilos. ¿Cuál es la expectativa para el verano 2024? Mire, el verano 2024, así como está Máncora, que ahora tiene playa linda, estamos en buenas condiciones, la expectativa es brindarles un buen servicio a todos los bañistas y también darles una buena gastronomía, ¿no? Que eso es lo que ellos siempre vienen a ver, ¿no? Y también reactivar la situación económica de Máncora, ¿no? Porque hemos tenido, como usted lo sabe, el fenómeno YACO, el dengue, un montón de situaciones que nos retrasaron un poco, pero yo creo que hoy es la oportunidad de reactivar toda esa economía en Máncora. Muy bien, agradecemos entonces al señor Manuel Cruz, alcalde de Máncora, que ha conversado con nosotros en 24 Horas Edición Mediodía, y nos ha comentado que efectivamente ya están cumpliendo con subsanar las observaciones de la dirección, para que prontamente estas playas sean catalogadas, aptas para los bañistas, y puedan disfrutar con total tranquilidad y seguridad de su visita a Máncora, Bichayito y otras playas del norte también. Muchísimas gracias. Muy bien.